En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te reverenciamos. Una oración por todos aquellos que se han quedado dormidos y que están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya no están aquí. Le pedimos, Señor, por todas las almas, en especial por aquellas almas que no se ora por ellas, que no se reza por ellas, todas las almas del purgatorio. Tú dijiste, Jesús, que volvería al final de los tiempos, y todo el que está durmiendo está esperando tu regreso, Padre Santo, para ser levantado por segunda vez al cielo, Padre Santo. Ten misericordia por todas las almas, por todas las almas del purgatorio, por todas las almas que en este momento están padeciendo su última agonía de vida. Amado Dios, por todo ya lo que tienen tiempo durmiendo, Padre, te pido que tengas misericordia para que en tu regreso sean levantados. Ten misericordia de todas aquellas personas que duermen, aquellas personas que fueron importantes, compartieron con su familia, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, envejecientes. Ten misericordia, amado Dios, de toda nuestra familia, de todas las almas del mundo entero, por los que murieron en la guerra. Por todas las personas que están aquí, que ya tienen siglos de enterrado, más de un siglo de enterrado. Su cuerpo, pero su alma están contigo para tu segunda venida, amado Dios. Ten misericordia de todas las almas y de las del mundo entero. Que por la misericordia de Dios las almas del purgatorio, las almas del fiel y del difunto y las del mundo entero descansen en paz. Amén. Amén. Alma bendita del purgatorio, que la pudiera ayudar a la saca de pena y la lleva descansar.